A nuestro ciclo de conferencias, presentación de libros de antropología y áreas aquí mismo. Es muy importante, bueno, darle a mi mente, ¿verdad? Carduño, gran amigo de muchos andares por las comunidades, y señalar que el trabajo que ha desarrollado en todas ellas y hecho investigación ha sido muy importante para dar a conocer tanto la presencia de los grupos indígenas originales de Bacu, California, así como con Comisión Música, etcétera, también trabajó con los migrantes en San Quimbrín. El trabajo que ha desempeñado ha sido muy importante en el sentido en que se ha preocupado, a diferencia de muchos investigadores, de dar la difusión. Por eso, la presentación de este libro marca esos momentos de nuestra vida cultural en el Estado y la participación de ellos, queriéndonos compartir esas experiencias. Démosle la bienvenida, un aplauso. Les comento que también tenemos dos invitados, pues vienen de lejos, y seguro les tocó los atorones del tráfico, ¿no? Ya a mí me tocó una cosa que fue en Texas y veinticinco minutos pasaron, ¿no? Entonces, tengamos paciencia, pero Bernardo va a iniciar la charla justamente para hablar de lo que es el contenido del libro, que es una compilación, bueno, más bien de muchos temas de distintos investigadores y que en esta oportunidad vamos a tener de conocer. Bienvenido Bernardo, muchísimas gracias por compartirnos este trabajo.